Dos noticias de último momento antes de pasar a nuestra selección informativa junto a Nicolás Martínez Laje que vale la pena hasta el último minuto. La primera es que Lloyd Austin, el secretario de Defensa de Estados Unidos, instruido directamente por Biden, se comunicó con el ministro de Defensa Israel, Joab Galant, intentando disuadirlo para que Israel no continúe con la escalada militar frente a Irán que tiene al mundo en vilo. La respuesta de Galant es que no tienen más remedio que responder. Y esto inquieta sobremanera a Biden, tal y como conversamos ayer con el experto militar Yago Rodríguez, video recomendado. Si no lo han visto aún, el gobierno de Estados Unidos tiene todos sus intereses puestos en evitar la profundización de este conflicto y la apertura de un nuevo frente militar, además del que tienen en Ucrania, y el foco de tensión con China en Taiwán. Pero Netanyahu tiene todas las de ganar, incluso en el peor de los escenarios, el peor para Israel, porque lo que busca es garantizar su continuidad. Mientras tanto ha ocurrido algo extraordinariamente raro, que denuncia Guy Ben-Shimon, sobreviviente de los episodios trágicos de octubre, con Hamas y la famosa discoteca israelí, que dieron inicio a la nueva oleada de agresiones contra Gaza. Ben-Shimon denuncia que de los sobrevivientes de los ataques de Hamas, que ya está sobradamente probado que fueron permitidos y facilitados por Israel, ya hay más de 50 que se habrían quitado la vida voluntariamente. Una cifra extraordinariamente alta, tomando en cuenta que se trata de menos de un millar de personas. Y considerando como las familias de los rehenes y varios rehenes liberados se están comportando frente a la administración de Netanyahu, señalándola como única culpable y responsable de esta calamidad, comienzan a circular hipótesis inquietantes. ¿Qué tal si se están sacando testigos incómodos de encima? Nada debería sorprendernos. Pero mientras tanto en los Estados Unidos ha comenzado el juicio por el pago de sobornos a Stormy Daniels, actriz porno, con dinero del Partido Republicano para evitar que testifique contra Donald Trump. Este juicio tiene a Trump como acusado principal y protagonista sobre quien caen 34 cargos que deberá evaluar un jurado de 12 miembros. Bueno, ya hay 50 personas que han sido rechazadas para integrar este jurado en Manhattan, Nueva York, por no considerarse aptas para emitir un veredicto imparcial, es decir, por tener fuertes sentimientos a favor o en contra de Donald Trump. Trump, que finalmente les ha dado la imagen buscada a los demócratas, sentado en el estrado junto a sus abogados, se mantiene confiado puesto que aún lidera las encuestas frente a un debilitado Biden que concentra su atención en el creciente caos global. Esto ha salido publicado en la nueva edición del Anuario Pontificio, donde se rescata esta denominación retirada por Benedicto XVI en 2006, el título de Patriarca de Occidente. En aquel momento había sido visto como una decisión de gran sensibilidad ecuménica. Bueno, Israel estaba al tanto de que jamás iba a realizar el ataque de octubre, informados por la inteligencia egipcia, dicho y demostrado por la inteligencia egipcia, y sin embargo no hicieron nada para evitarlo, de hecho hicieron todo para permitirlo. Mientras ese ataque ocurrió, la Fuerza Aérea Israelí asesinó a ciudadanos israelíes, que es su política, se llama la Doctrina Hannibal, pero aplicada a civiles, y luego mataron a 30 veces más civiles de los que ellos perdieron, pero sin embargo no tienen ningún problema con negociar con la autoridad de jamás, y de hecho en febrero habían mandado un emisario líder del Mossad de la inteligencia israelí a reunirse con los Altani, la dinastía de déspotas criminales de Qatar, que hicieron el mundial sobre la sangre de esclavos inmigrantes que murieron en la construcción de sus estadios faraónicos. Bueno, eso se reunió el jefe del Mossad con esos sujetos para procurar que siga brindándole, no que eche, que siga brindándole refugio político al líder de jamás, porque básicamente jamás es el chivo expiatorio, es la cuartada perfecta de Israel para llevar adelante su genocidio y su limpieza étnica contra la población gazatina. Ya hay una fecha para invadir Rafá, Estados Unidos volvió a aclarar que se opone al ataque, pero por el otro lado le proporcionan armas, por el otro lado en el Consejo de Seguridad actúan como actúan, ahí está el doble juego. Internamente cae mal para afuera, hay una política bien clara, que me parece que acá no hay bipartidismo. Amy Harris, que fue quien aparentemente encontró el diario, pero según la justicia lo robó, el diario personal de Ashley Biden, que después se lo vendería a Project Veritas, el medio famoso por sus cámaras ocultas y demás, bueno, finalmente fue encontrada culpable, condenada por robar y comercializar este diario personal. El diario de la hija de Biden... Lo ponían problemas a Joe, me parece. Era terrible, pero terrible, respecto al contacto inapropiado con la familia, Joe, Hunter, Hunter y la sobrina. El ex productor de Didi dice que este escándalo podría ser peor que el de Jeffrey. ¿Saben por qué? Porque al igual que Jeffrey, tenía la casa pinchada por todos lados. Y también parece que hay alguna vinculación de información al FBI. Otro miembro acá de esta industria musical, Chuck Knight, que está detenido, está privado de su libertad en estos momentos, le avisó a este muchacho Didi, le dijo, tu vida está en peligro, tu vida está en peligro porque conoces los secretos. ¿Los secretos de quién? Ya hay una lista de 300 personas. ¿Quién está involucrado en esa pequeña habitación secreta en la que ustedes participaban? Bueno, Nico, espero que esto no sea... Sugiero no ilusionarse. Espero que esto no sea una bomba de humo, que es lo que probablemente sea en un año de campaña electoral. Yo quiero recordar que Joe Biden, siendo vicepresidente, pueden buscar la nota, por ejemplo, en el diario El País, el vicepresidente Barack Obama en el año 2009 es el primero que sienta la base de la persecución a Julian Assange y del Calvario que atraviesa hace ya más de una década. Biden, el autor de la resolución Biden-McCain, junto a su amigo republicano McCain, que es la del bombardeo a Yugoslavia, Biden el que apoyaba la criminal segregación étnica de los niños en los buses escolares y las escuelas en los años 60, ese Biden, Biden el que fue crucial como presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, de la oposición en el gobierno de Bush para aprobar la invasión genocida a Irak y Afganistán, y Biden el que ya estaba gerenciando la invasión genocida a Irak y Afganistán en tiempos de Obama, en ese preciso instante, ese mismo Biden, dijo que Assange era un terrorista, que lo que hacía Assange era terrorismo, y que por lo tanto Assange no era un periodista, sino que era un delincuente. Sobre esa, entre comillas, doctrina completamente, absolutamente refutable desde el sentido común elemental, pero jurídicamente, filosóficamente, etcétera, bueno, desde esa premisa totalmente orwelliana de un criminal de guerra llamando terrorista a un periodista, expone sus delitos, surge la persecución de Assange, el calvario que vive Assange, desde 2019 en una prisión de máxima seguridad en Belmarsh, derrame cerebral, torturado psicológicamente, aislado completamente de la humanidad, no lo dejan ver a los hijos, torturado de todas las maneras posibles, antes de eso, años y años recluido en la Embajada de Ecuador en Londres, espiado, yo recomiendo mi último documental sobre Ecuador, con anuencia del régimen de Correa, que era un falso aliado espiado hasta en el más mínimo movimiento, hasta en la intimidad, hasta le revisaban los pañales a los bebés de las personas que iban a visitarlo, espiados sus hijos pequeños, espiados todos por la CIA dentro de la Embajada, donde teóricamente estaba refugiado, bueno, todo ese, toda esa pesadilla que envuelve a este héroe, responsabilidad de Biden, y Biden ahora dice que considera retirar los cargos. Ahora, supongamos que lo haga, supongamos que lo haga, va a ser una extraordinaria noticia para la humanidad. Lo va a hacer en un acto proselitista para recuperar los votos de izquierda que está perdiendo, por ejemplo, por su apoyo al genocidio israelí en Gaza, del cual se distancia en lo discursivo, pero en los hechos, no mucho. En ese caso, estaría siendo superior Biden a Donald Trump, que ganó las elecciones, sí, lo estoy diciendo, Biden sería, al menos en eso, superior a Trump, que ganó las elecciones gracias al trabajo de Wikileaks revelando la corrupción de Hillary Clinton y los manejos turbios de la geopolítica norteamericana a través de los Podesta e-mails, los mails de John Podesta, él ganó las elecciones gracias a Wikileaks, diciendo que Wikileaks era una maravilla y que Assange era un héroe y prometiendo que lo iba a indultar y jamás lo indultó y no retiró los cargos y tuvo cuatro años para hacerlo. Sí indultó y sí liberó a todo tipo de delincuentes oscuros y siniestros como Steve Bannon, que lo ayudaron a él a perpetrar sus estafas como político, que es, pero a Assange, nada, ni agua. ¿Y Biden lo termina liberando? Bueno, la verdad, sinceramente, ahí Trump, menos 10. Pero, también está la posibilidad de que no lo liberen, de que no le retienen los cargos, de que la persecución continúe y que todo esto sea una vil mentira de un estafador sistemático y patológico como es Biden. Así que, bueno, esta sería mi premisa sobre este tema y vamos a estar muy pronto publicando un documental biográfico sobre Assange en el que hemos trabajado durante mucho tiempo. Adelante, Nico, y bienvenido. Muchas gracias por la invitación, un saludo al público. Coincido completamente con lo que has dicho, un héroe, verdaderamente, a Assange. Para mí es un déjà vu esta situación. Estamos en campaña electoral, fíjate la próxima nota, la próxima noticia también como se une en lo mismo, ¿no? Robert Kennedy Jr. dice que perdonará, indultará a Edward Snowden si es elegido presidente, pero volviendo con esta, ¿no? Que es mucho más, hace mucho más ruido porque Biden tiene probabilidades, posibilidades de mantenerse en el salón oval. Sí, un déjà vu, porque tranquilamente podría haber, durante todo su mandato, haber tomado una decisión respecto a esto y coincido con vos de que este es el timing electoral, ¿viste? Kennedy hablando de Snowden, Biden acá de Assange, vinculado seguramente con la pérdida de popularidad dentro del electorado joven del Partido Demócrata que lo vimos en la marcha de las primarias con los no comprometidos y demás, como esa línea más milenia, no sé, las últimas generaciones realmente no se sienten representados con la actuación respecto a la crisis de Gaza, el genocidio en Gaza, el tema de Assange va de la mano también, ¿no? Respecto a la actuación del gobierno de los Estados Unidos. Así que, bueno, veremos qué pasa, ¿no? Si no queda una promesa, un cuento, un humo vendido durante la campaña como ya ha pasado tantas veces y la última apreciación Ecuador, los problemitas que tienen, ¿no? Para entenderlo que una embajada hay ciertas regulaciones de inmunidad y esto que lo otro, ¿no? Me parece que Ecuador no consigue esas cosas. Pero bueno, seguíamos. Robert Kennedy entonces sacó un videíto en las redes sociales diciendo que las valientes acciones de Edward Snowden llevaron al Congreso a restringir la autoridad de vigilancia de la comunidad de inteligencia por primera vez en 40 años. Esto es una payasada de todas maneras. O sea, es una payasada absurda. Nunca se ha espiado tanto como ahora. Se espía mucho más que antes y este tipo diciendo ¡ay, gracias Snowden! El Congreso. Snowden, claro que sí, muy valiente Snowden. Lamentablemente ahora es un esclavo y rehén de Vladimir Putin, pero bueno, no le dejan otra opción los totalitarios norteamericanos, pero este tipo, o sea, es un payaso, Kennedy. Este tipo quería encerrar a los que discutan el discurso oficial sobre la cuestión ecológica. Los quería meter presos y lo dijo abiertamente y después resulta que es el héroe de la libertad de expresión. Vamos. Sí, pero vos fijate en una cosa con la nota siguiente. Hay un motivo de estas declaraciones de Kennedy Jr., ¿eh? No salen de la nada. Axios titula Robert Kennedy Jr. suena, ¿no? Habla, se expresa como Trump mientras corteja a los votantes del movimiento MAGA. ¿A qué se refiere esto? Vos fijate lo que dice la nota, que hasta ahora las encuestas estaban mostrando que la candidatura de Kennedy estaba perjudicando a Biden. ¿Y qué pasó de golpe, no? Hubo un cambio de discurso, una afinación en el discurso de Robert Kennedy Jr., ahora más cercano a las ideas de Trump. Entonces, ¿qué pasó? bajó un incentivo ahí para, bueno, perjudicar a otro, amigo. Recordemos que lleva en la boleta Robert Kennedy Jr. a una, la ex esposa de uno de los fundadores de Google vinculada a la Open Society, a George Soros y demás, ¿no? Así que se va mostrando la realidad de esta candidatura, quizás, ¿no? Así es. Ahí está. Pero bueno, hablábamos de temas electorales y como no puede faltar nunca, tenemos el gafe de la semana de Joe Biden, ¿no? Que, la verdad, no, ya a esta altura me parece un poco somos malos, ¿no? Mostrando esto a los medios, a los medios de comunicación. ¿Qué dijo ahora? Elíjame, votenme que estoy en el siglo XX. Bueno, está bien, si vivió la mayor parte de su vida en el siglo XX, bueno, te puede pasar que te equivocas, ¿no? Pon el video, por favor. ¿Por qué? 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 Todo esto en el contexto que le preguntan respecto a quizás uno de los temas Nico de la semana en la política estadounidense que es el tema de la interrupción del embarazo vos fijate que finalmente acá como dice Clarín Donald Trump explicitó una posición respecto a este tema ahí en la conferencia que veíamos de Biden le preguntaban a los periodistas referente a él por eso se ubicaba en el siglo XX respecto a legislaciones antiguas pero bueno, acá está a ver Many people have asked me what my position is on abortion and abortion rights especially since I was proudly the person responsible for the ending of something that all legal scholars both sides wanted and in fact demanded be ended Roe v. Wade they wanted it ended it must be remembered that the Democrats are the radical ones on this position because they support abortion up to and even beyond the ninth month the concept of having an abortion in the later months and even execution after birth and that's exactly what it is the baby is born the baby is executed after birth is unacceptable and almost everyone agrees with that my view is now that we have abortion where everybody wanted it from a legal standpoint the states will determine by vote or legislation or perhaps both and whatever they decide must be the law of the land in this case many states will be different many will have a different number of weeks or some will have more conservative than others and that's what they will be at the end of the day this is all about the will of the people you must follow your heart or in many cases your religion or your faith do what's right for your family and do what's right for yourself do what's right for your children do what's right for our country and vote so important to vote at the end of the day it's all about will of the people that's where we are right now and that's what we want the will of the people like Ronald Reagan I am strongly in favor of exceptions for rape incest and life of the mother you must follow your heart of this issue but remember you must also win elections to restore our culture and in fact to save our country which is currently and very sadly a nation in decline our nation needs help it needs unity it needs us all to work closely together democrat republican liberal conservative everyone we have to work together we have to bring our nation back from the brink and that's where it is it's at the brink and we will we will do it I promise you we will do it always go by your heart but we must win we have to win we are a failing nation but we can be a failing nation no longer we will make our nation great we will make our nation greater than ever before thank you very much bueno ahí lo lo veía san donald trump clarísimo no respecto a lo que dice la nota y explica todo que la postura de él es dejar que lo cada estado lleve adelante su respectiva legislación eso es lo que ocurrió después de que se revocara el fallo wade entonces claro tras el fallo de la corte respecto a road versus wade lo que explicaba trump bueno así ha acontecido no cada estado está implementando su legislación ahora los conservadores que apoyan a trump se han mostrado muy disconformes con esta postura porque quieren que sea general que no no lo delegue a cada estado sino que haga una legislación federal al respecto nico vos tenías una noticia para compartir sobre este tema si básicamente que el cambio de trump de postura sobre el tema del aborto es bastante alevoso del mismo modo que trump fue un íntimo amigo de jeffrey decía hasta compartir los gustos de jeffrey en entrevistas con la nbc en los años 90 señor de 50 años trump con 60 hasta el con 60 en una entrevista en mid de press en 1999 dijo que él estaba totalmente a favor del derecho a abortar él prestó la trump tower para meetings de feministas en favor de roe versus wade en su día y lo prestó también en numerosas ocasiones para colectas de fondos para movimientos feministas del partido demócrata del cual él fue afiliado y donante generoso íntimo amigo de billy hillary clinton hasta el año 2009 que es cuando se enfrenta con obama y se abre entonces nada me parece muy llamativo igual como lo han convertido en una especie de icono de icono provida cuando es toda una cuestión de oportunismo y ni siquiera se quiere definir demasiado porque todavía como buen político viste que recuerda que él está a favor de las excepciones básicamente insta que todo el mundo tome la decisión que quiera no es taxativo como con los muros como con la xenofobia y su bronca con los inmigrantes no no acá es muy muy polite muy moderado pues sabe que hay gente que no es tan derechista que es independiente y que no tiene una misión tan conservadora que lo puede apoyar también así que nada eso la plasticidad de la política bueno esta semana hizo mucho ruido el tema del eclipse yo lo volví a convocar a mi amigo el astrólogo de mi canal para que desmitifique el eclipse pero bueno esto es increíble realmente no sé si lo viste el spot que sacó donald trump qué se decía del eclipse porque perdóname yo no entiendo nada viste desde mi dimensión exotérica y materialista no estoy al tanto no había un montón de gente hablando de los cambios y que iba a ser una cosa que impactar en la sociedad en la cultura un momento clave en la historia de la humanidad y esto y lo otro y traje traje a diego san clemente que es astrólogo a ver entre paréntesis astrólogo de políticos de gente importante que no nos va a decir nunca el nombre así en público digamos no en un medio de comunicación pero me ha dicho en privado algunos nombres y hay que ir a la terapia liberal a ver el vídeo no ya es una entrevista muy muy interesante le pregunté entonces respecto a lo que opinaba él no como un astrólogo de carrera y me dijo no es una payasada los eclipses no influyen para nada es toda charlatanería que hacen para ganar clics o lo que sea y demás así que lo destrozó todos los canales de de que daban el eclipse el eclipse el eclipse igual pero el que sí aprovechó el tema del eclipse fue donald trump que viéndolo en el videíto anterior la verdad cada vez está más naranja no increíble en composé con el eclipse mirá digamos pero sacó un spot si querés lo comparto es realmente una cosa increíble mira el momento más importante lo querés ver dale no Creo que es esto, Nico ¿No? O sea Él va a salvar a América Termina el clip Tapando el sol A mí me quedó mucha gracia Porque tengo un amigo que le dice El mono naranja Porque es el color generalizado La estética es así, es así Pero bueno ¿Qué querés que te diga? Sinceramente Va a ser muy divertido que este sujeto vuelva a ser presidente No tengo ningún aprecio por él Menos todavía por el criminal De guerra de Biden Pero qué personaje Y viejo y todo está bastante más In shape, como dicen los americanos Que show El pobre Sleepy Show Así es Pero bueno La verdad que están ¿Te diste cuenta de una cosa? Los dos dicen que quieren salvar la nación ¿Viste? Uno quiere salvar la democracia El otro quiere salvar el espíritu del país Sí Nunca se les deconstruye el nacionalismo a los yanquis Ahora es nacionalismo con inclusión Porque somos la nación de los queers Si somos la nación de los derechos LGBT Cuando paradójicamente fueron los más psicópatas homófobos del planeta Que sometían a electroshocks a los homosexuales Un crimen barbárico Como Lou Reed No sé si te acordás del famoso rockero Y tuvieron las leyes que prohibían la sodomía No solo entre personas del mismo sexo En general hasta el año 2002 En esos estados retrógrados Muchos de los cuales votan a Trump Ahora te digo Entre esos Si los estados progresistas como California Donde está legalizado el robo Sinceramente no sé dónde me metería Realmente no quiero en Estados Unidos No quiero, no quiero Los quiero mucho a todos nuestros seguidores de Estados Unidos De hecho son de mis favoritos Gente muy interesante y muy agradable De la comunidad hispana Manden sus saludos de hecho Pero no, no, no Estados Unidos es un lugar difícil, Nico Difícil ¿Te acordás hace un tiempito Todo el escándalo este Con el diario personal De la hija de Biden Que se ve que los Biden tienen afición Por perder las cosas Dejarlas olvidadas por ahí, ¿no? Otra persona más a llenar las cárceles No las cárceles más llenas del mundo Ahí está Finalmente esta chica Amy Harris Que fue quien Aparentemente encontró, ¿no? El diario Pero según la justicia Lo robó El diario personal de Ashley Biden Que después se lo vendería a Project Veritas ¿No? El medio famoso por sus cámaras ocultas y demás Bueno, finalmente fue encontrada culpable Condenada por robar Y comercializar este diario personal Que Me acuerdo en su momento Vos habías hecho algún informe al respecto, ¿no? Bastante escandaloso Algunas cosas que decía el diario, ¿no? Nico El diario de la hija de Biden Lo ponía en problemas a Joe Me parece Era terrible Pero terrible Respecto al contacto inapropiado con la familia Joe Hunter Hunter y la sobrina ¿Vos te acordás que Hunter Nuestro querido Hunter Se escribía No, Hunter se acostó con la viuda de su hermano Cuando vio Biden muere en 2015 Se acostó 24 horas después del entierro O sea, el cuerpo todavía estaba caliente en el cajón Incluso en un momento empieza a nanoviar Pese a la reprobación general del entorno Y hasta Joe los bendice Que era vicepresidente de Obama Que Obama fue al funeral Lo abrazó a Hunter Lo abrazó a Ashley Bueno, después Hunter Le mete los cuernos A la viuda de su hermano Con un stripper O sea, ya le había metido los cuernos a su mujer Con la viuda de su hermano A la viuda de su hermano Le engañé con la stripper Y la embaraza Y no reconoce al pibio Hasta hace poco Que un tribunal lo contiene Bueno En todo ese trance Mientras estaba con la stripper Y después de haber roto Con la viuda del hermano Tenía unos mensajes Inquietantes Y profundamente perturbadores Con la sobrina Menor de edad Unas conversaciones incómodas Y de eso hablaba el diario de Ashley Biden Que ella misma se refería a Digamos Lo complejo que fue vivir Y convivir con su padre Y con los hombres de su familia Y de cosas extrañas Y realmente muy problemáticas Y es increíble porque Se hizo un allanamiento de noche En la casa de este periodista Lo que está constitucionalmente prohibido En los Estados Unidos Y nadie dijo demasiado Y el tipo no se sabe más nada de él Si no recuerdo mal Lo desvincularon de Project Veritas Que a su vez está fixada Judicialmente Por mostrar este tipo de cosas O sea En eso Por ejemplo Rubén Luengas El otro día decía No es tan diferente Estados Unidos A la dictadura de Venezuela Y no Tiene razón No es tan diferente Para nada Es más Es más fuerte Y más eficiente Por tanto Incluso peor Y teniendo gente Que cree que vive En el país más libre del mundo El condimento urwelliano Nico adelante Así es Bueno Listo Hay ahora Un dato clave Que se determinó acá En el juicio De esta chica Fue que primero Intentó venderle El diario A la campaña de Trump Interesante Pero bueno Siguiendo El director del FBI Se presenta en el Congreso Y advierte Sobre Problemas Elevados De seguridad Y presiona Para aumentar La financiación De esta agencia Del gobierno Dice que La preocupación Es inmediata Para el FBI De que individuos Lleven a cabo Ataques terroristas Dentro Del territorio De los Estados Unidos Directamente Dijo Al recordar Mi carrera En el cumplimiento De la ley Me resultaría difícil Pensar en un momento En el que tantas amenazas A nuestra seguridad Pública y nacional Fueran tan elevadas Al mismo tiempo Dijo Christopher Bray El director del FBI Al subcomité De asignaciones De la Cámara De Representantes El jueves pasado Sí que es la retórica De la paranoia Y del terrorismo De Estado De Estados Unidos Que es Nos van a atacar Nos van a atacar Mientras ellos Invadieron Liquidaron A medio planeta Durante siglos Y mientras te dicen Nos van a atacar Nos van a atacar Te espían todo Empezaron con las cartas Porque ya eran Autoritarios Desde el principio Y Benjamin Franklin Fue el primer Monopolista estatal Del correo Del mundo Que dijo Las cartas De los ciudadanos La correspondencia Es sagrada Así que por lo tanto Es solo para ellos Y para nosotros El gobierno Que espía todo ¿No? Las comunicaciones Y cuando el gran libertario Lisanter Spooner Figura crucial Del liberalismo Y que poca gente Conoce Observa esta situación Dice No, yo voy a competir Y funda La American Letter Company Ofrece el servicio A la mitad de precio Y le da beneficio Pero le terminan Cerrando la compañía Y no lo metieron preso Porque era un destacado Abogado Nada más Pero naturalmente No lo toleraron Demasiado Adelante Nico Perdón Claro Unido con eso Fíjate El Congreso Por un lado Está el FBI Diciendo lo que dice Y por el otro lado Están a punto De reautorizar Prorrogar Continuar Una Acá dice Fox Una controvertida Herramienta de vigilancia federal Que se trata De la sección 702 De la FISA Que dispone Mirá Que permite Al gobierno federal Llevar a cabo Vigilancia Sin orden judicial De un ciudadano extranjero Fuera De los Estados Unidos A ver Vigilancia Sin orden judicial De un ciudadano extranjero Fuera De los Estados Unidos Si se sospecha Que tiene vínculos Con el terrorismo Incluso si la persona Al otro lado De las comunicaciones Es un ciudadano Estadounidense Si La Patriot Es el mismo contenido La Patriot Act De Bush Es Igual no necesitan esto Tienen el data center Más grande del planeta Custodiado por los mormones En Utah No necesitan esto 700.000 700.000 empleados Del gobierno Tienen acceso A esos datos Que es la totalidad De todo lo que hacemos En todas las redes Perfectamente individualizado Toda tu vida Guardada ahí De toda la población mundial Que utiliza Facebook Instagram Whatsapp Twitter Microsoft Google Youtube No necesitan Realmente estas leyes Tampoco Pero bueno Es la mascarada Institucional Claro Ahora viste Por un lado Prometen Indultar a Snowden O Considerar El asilo De Australia De Assange Pero por el otro lado Van por acá Es un poco despectivo Es como decir Al final No nos hicieron Tanto daño Tal cual Y aparte vos fijate Una cosa Que con toda esta herramienta Con todo este monstruo De vigilancia Que viene hace décadas Y décadas Y Jeffrey ¿Cómo llevaba adelante Su operación? ¿No? Con la veña Inclusive siendo informante Muchas veces De estas agencias federales Y hablando de Jeffrey Nico Mirá Sigue el escándalo Con John Combs ¿No? Didi Puff El rapero El ex productor De Didi Dice que este escándalo Podría ser peor Que el de Jeffrey ¿Saben por qué? Porque al igual Que Jeffrey Tenía la casa pinchada Por todos lados Y también parece Que hay alguna vinculación De información Al FBI Respecto a alguna De las actividades O sea Podemos decir Que era la misma operación Pero Enfocada A El sector Artístico De la música Mirá Yo recomiendo Que vean el documental Muy breve De menos de media hora Para los que piden Documentales breves Ahí lo tienen Didi Combs Estuvo acusado Judicialmente De haber pagado Un millón De dólares Para matar A Tupac Shakur Famoso rapero En los años 90's Su socio comercial Número uno Y su mejor amigo Es a su vez El mejor amigo Y el principal Financista De Bill Clinton Un señor Un señor Un señor que se llama Ron Burke El cuyo hijo Murió en circunstancias Misteriosas Tienen un club Estos muchachos Un club muy exclusivo Del cual pertenecen Varias celebridades Donde han salido Niños de dos años De actores famosos Lo contamos con nombres Y apellidos Intoxicados Con pastillas de éxtasis Y manejan Una red Muy similar A la de Jeffrey Ofreciendo los servicios A personajes muy poderosos Totalmente vinculado Combs Con Obama Con Kamala Harris Y bueno Con Clinton Ya el vínculo Es directo Y total Y además Con el príncipe Harry De Inglaterra Es un Jeffrey 2 Realmente De hecho Lo califican En la denuncia Como un Jeffrey Epstein De la industria musical Absolutamente Seguramente Ahora que Viste Pensalo Jeffrey Tenía muy poca gente Vinculada al mundo De la música Tenía gente Vinculada al cine Capaz que era Una segunda operación Vinculada a ese sector No lo sabemos Vos fijate También tenía Una acusación Bastante complicada Hace varios meses Hace cinco meses Había tenido Una cantante Esta cantante La chica de la foto Casi La había acusado De bueno Golpearla Bueno Ustedes me entienden Y que la La operaba Al estilo Jeffrey Y la causa Se cerró En apenas horas ¿No? Bastante extraño Se ve que Alguna protección Como dijo Su guardaespaldas ¿No? Que aparentemente Trabajaba como informante Del FBI Algo bastante Fuerte De tener detrás Y por el otro lado Bueno Acá tenemos Otro miembro Acá De esta industria musical Suk Suk Knight Que está detenido Está privado De su libertad En estos momentos Dijo Le avisó El que ha ido Que hundirá Que hundirá La elite Estar al final De este Para que puedan verlo Ahí está Bueno El FBI Decía Sobre Las alertas Elevadas Fijate Tercer Barco Que pierde Su energía En los Estados Unidos En menos En menos de un mes Ahora En el puerto De Nueva York Un barco De bandera De Malta Se trata Del APL Kingdao Bandera De Malta Perdió la energía En el puerto De Nueva York Que tuvo que ser Remolcado Por tres Remolcadores Valga la redundancia Ahora ¿Qué está pasando Con esto? Ciberataque Como con los trenes ¿Te acordás Los trenes Al principio de 2023 Que descarrilaban Y volaban por los aires Mientras Bill Gates Y Warren Buffett Se compraron todo Y se armaron Casi que un Oligopolio De las vías férreas En Estados Unidos ¿Qué estará pasando Con los puentes Y los barquitos? ¿Conoces el juego De mesa Catán? Amigos Seguidores Comenten ¿Conocen el Catán? Gran juego El Catán Nico ¿Cuándo te venís A mi país A la República Libertaria De Moraslandia A jugar Catán Conmigo? Me encantaría Me encantaría Es un juego Por recursos Y por puertos Y están Muy en línea Con la geopolítica Contemporánea Seguramente No me había olvidado El tema De los trenes Porque hubo Una serie de sucesos Y después Se dejó De hablar Completamente Al respecto Pero bueno Sigamos La semana arrancó Complicada Digamos Para Netanyahu Se sigue complicando Biden considera Que Netanyahu Comete Un error En Gaza 35.000 Errores Que costaron Cada uno La vida De un ser humano Y cada una De esas vidas Vale mucho más Que todo lo que ha hecho Este sujeto En su existencia Demasiado prolongada Demasiado prolongada Por cierto Pero vos Fijate que La En la edición anterior Habíamos hablado de esto ¿No? El doble juego La diplomacia Paralela De los Estados Unidos Respecto a esto Cómo afecta La votación ¿No? La campaña Política interna Y por el otro lado Externamente El doble juego Que hacen Porque fíjate Mientras que Esto considera un error Con lo que está pasando En Gaza Y demás Acá lo tenés A John Kirby La Casa Blanca Defiende el envío De más de 2.000 bombas A Israel Estados Unidos Tiene un compromiso De ayudar a Israel En su autodefensa Ahora Esto La nota que viene ahora Nico Me impactó Porque después De esta conferencia De Kirby Nancy Pelosi Histórica Histórica Aliada Del movimiento Sionista Y demás Urge a Biden A dejar De enviar Armas A Israel La verdad Me súper sorprendió Ver esta Esta noticia Dice varios congresistas Encabezados por Nancy Pelosi Quieren poner fin A la ayuda militar A Israel Lo justifican Con el atentado Contra la organización De ayuda española Que contamos En la edición anterior Porque las 7 vidas europeas Que por supuesto Eran gente inocente Y heroica Que estaba ayudando En la zona Pero porque las 7 vidas europeas Valen más que las 32.000 vidas De civiles palestinos Mitad de ellos Niño Esa es la hipocresía De Occidente Pero bueno Si va a terminar todo Mejor Pero no van a ser héroes Pelosi, Biden Criminales de guerra Repudiables Cómplices de Netanyahu Hasta que un día Dejó de resultarles Redituable Políticamente Así es Fíjate Siguiendo con esta ambivalencia Lo tuvimos al secretario de defensa Lloyd Austin Ya aparentemente Plenamente recuperado Esta vez Declarando en el Congreso Esto El título Que no hay pruebas Del genocidio Del genocidio en Gaza Pero quiere que Israel Proporcione ayuda A largo plazo De ayuda humanitaria Entonces hay tres El doble juego A la ayuda humanitaria La matan Disparan auto por auto Como contó El señor español Chef Líder de esta organización Que se dedicaba A llevarle comida A los palestinos Porque los israelíes Le bloquean la comida Desde octubre Le bloquean El ingreso de alimentos Como de medicamentos Como le tienen cortar La energía eléctrica El suministro de agua potable A dos millones de seres humanos Sí Hambrunas Hay niños Muriendo de hambre Realmente Ya lo hemos contado La gente vinculada A las Naciones Unidas Hablando del momento Más oscuro de la humanidad Lo que está ocurriendo ahí O sea Me parece Brutal Ahora Siguiendo con este doble juego Fíjate Netanyahu Ya aseguró Que ya hay una fecha Para invadir Rafa Estados Unidos Volvió a aclarar Que se opone al ataque Pero por el otro lado Le proporcionan armas Por el otro lado En el Consejo de Seguridad Actúan como actúan Ahí está El doble juego Internamente Cae mal Para afuera Hay una política Bien clara Que me parece Que acá No hay bipartidismo Es el Uniparty En todo este tema Recordemos Acá por ejemplo De la Deutsche Well Más de 33.000 Nico decía 35 Esta nota es del 4 De abril O sea Hay que actualizarlo Más de 33.000 Personas tituladas En ese momento Fallecieron en la franja De Gaza Más de 75.000 Heridos Hemos visto Lo que estamos diciendo ¿No? Niegan que hay un genocidio Niegan las barbaridades Pero por el otro lado La política se le está llevando Puesto No el tema Ahora fíjate Business Insider Nico No No un medio No Conspiranoico ¿No? Fíjate La semana pasada Hablábamos de Lavender El programa de inteligencia artificial Que había estado vinculado Al ataque A la ONG española Ahora Business Insider Revela Otro programa De inteligencia artificial Vos fíjate Vos fíjate Cómo se llama ¿Dónde está papá? ¿De qué se trataba Este programa De inteligencia artificial? Rastrear A Supuestos Terroristas Esperando el momento En el que vayan A su domicilio Para atacar Cuando estuvieran Con su familia Creo que no hace Falta que Califiquemos ¿No? La La absoluta Barbarie Que llevan adelante Terroristas como Assange Porque es el mundo Del revés Los terroristas Son Los defensores De la seguridad Y Sus víctimas Son Los responsables Del caos Así es Así que Esperan el momento Que lleguen A la casa Con su familia Para atacar Ahora Esta semana También tuvimos Este momento ¿No? Que lo titula La Nación Cuando el líder De Jamás Se entera De que sus familiares Murieron En un bombardeo Israelí Está el video Cuando le Estaban hablando Acerca De las Negociaciones De paz Entrega De rehenes Y esto Y lo otro Cuando un asistente Le avisa Que tres De sus hijos Habían fallecido En un bombardeo Y tres De sus nietos Vos sabés que Esta noticia Me la compartieron En un grupo De Whatsapp Y me fui Del grupo Después de que Compartieron esta noticia Por el grado De demagogia De hipocresía De la gente Realmente Porque vamos A poner en contexto Este señor Que es uno De los líderes De Jamás Está En Catar Desde El lujo De Catar Está Haciendo rosca Política ¿No? Y le comunican Le comunican Por teléfono Mirá Se murieron Tres hijos Tuyos Tres nietos Que esto Y que dice Ahora son mártires A ver Gente A la gente Que él tiene Cercana Se la llevó A vivir A Catar Con lujo Y como hemos mostrado En alguna Alguna edición De El Inominado Cómo vive esta gente Son millonarios Son millonarios Financiados ¿Por qué? Y bueno Empiezan a buscar El lado De la inteligencia Israelí Y demás Ya lo hemos contado En extenso Pero bueno Si querés Lo comparto El video El momento Donde le dicen En extenso ¿Qué le dijeron? Le avisan que tres de sus hijos y tres de sus nietos habían fallecido en causa de un bombardeo. Entonces, ¿qué dice? Gracias a Dios por el honor de que mis tres hijos y tres nietos se conviertan en mártires. Y aseguró que ya son 60 de sus familiares quienes han muerto en manos de Israel en las últimas décadas. Sí, el Hamas, organización por demás condenable, llegó al poder gracias al apoyo del Estado de Israel, como documenta los cables de la Embajada de Estados Unidos en Tel Aviv, publicados por Wikileaks en el año 2010 y que datan del año 2006. Jamás, Israel estaba al tanto de que jamás iba a realizar el ataque de octubre, informados por la inteligencia egipcia, dicho y demostrado por la inteligencia egipcia, y sin embargo no hicieron nada para evitarlo, de hecho hicieron todo para permitirlo. Mientras ese ataque ocurrió, la Fuerza Aérea Israelí asesinó a ciudadanos israelíes, que es su política, se llama la Doctrina Hannibal, pero aplicada a civiles, y luego mataron a 30 veces más civiles de los que ellos perdieron, pero sin embargo no tienen ningún problema con negociar con las autoridades de Hamas, y de hecho en febrero habían mandado un emisario, líder del Mossad de la inteligencia israelí a reunirse con los Altani, la dinastía de déspotas criminales de Qatar, que hicieron el mundial sobre la sangre de esclavos inmigrantes, que murieron en la construcción de sus estadios faraónicos, bueno, eso se reunió el jefe del Mossad con esos sujetos para procurar que siga brindándole, no que eche, que siga brindándole refugio político al líder de Hamas, porque básicamente Hamas es el chivo expiatorio, es la cuartada perfecta de Israel para llevar adelante su genocidio y su limpieza étnica contra la población gazatina. Claro, aparte, a ver si seamos claros, los líderes de Hamas no están en Gaza, hace mucho tiempo que no están en Gaza, viven en el lujo de Qatar, y acá lo vemos, y a muchos les llamó la atención este video, la reacción y esto y lo otro, y decían, mirá que desalmados, es que a ver, no les importa, no les importa realmente, es otra excusa para seguir con la farsa que llevan adelante, así que bueno, ahí está. Pasando Nico a otro tema, ya al continente europeo, la Unión Europea votará sobre la reforma de la política migratoria, esto causó muchísimo ruido, porque los partidos, ves acá está la Deutsche Welle, quitar argumentos a la extrema derecha, los partidos más de corte socialista, progre, son los que impulsan esta reforma migratoria, de mayor control, de vuelta, para quitarle argumentos a la oposición, todo tiene que ver con la rosca política, los planes, la agenda que se lleva adelante, dice, los euros diputados decidirán sobre un paquete de normas de asilo e inmigración, más estrictas para la Unión Europea, cuando la gente se empieza a quejar demasiado, bueno, la política actúa, así que ONGs criticaron el paquete por socavar los derechos humanos, y bueno, ven como les sueltan la mano a estas ONG que las han financiado durante tanto tiempo, y ahora ya está, así que bueno, ahí tenés, se ha votado al respecto, después otra nota que levanta escenario mundial, Blinken y Cameron instan al Congreso de los Estados Unidos a aprobar ayuda para Ucrania, calificándola de crítica para la seguridad mundial, a mí me llamó muchísimo la atención esto, ¿no? Cameron y Blinken, Cameron haciendo campaña para, ¿no? Realmente llamativo, siguiendo con el Reino Unido, hablando de Cameron, en este caso tenemos al Príncipe Harry, entre la espada y la pared, en su próxima visita al Reino Unido, que se efectuará el 8 de mayo, dice acá la nota que se enfrenta a un dilema de difícil solución, ¿por qué? Porque ya no va a tener escolta seguridad, vigilancia, ¿no? Y el Principito no se siente seguro, como si estuviera en Haití, o en alguna de las ex colonias, que el Imperio Británico depredó, no se siente seguro en Inglaterra, no se siente seguro en Londres, a como si además no fuera millonario y no pudiera pagar su propia seguridad. ¡Ja! Es impresionante, ¿no? Realmente. Es el Principito Copa Algodón, ¿viste? De algodón. El Copito de Cristal. Es el Príncipe Generación de Cristal. Así es. Renuncia al título, pero quiere que le sigan mandando la custodia pagada por los contribuyentes británicos, que tienen que trabajar para que le saquen el 50% de lo que ganan. Este muchacho era el que en las fiestas de disfraces, se ponían disfraces vinculados a la Alemania, claro. Sí. Quiere ser suave. Tengo un documental sobre Hardy, muy recomendado. Es el Hunter de los Windsor, de la Casa Real Británica. Y está mencionado en la lista de Puff Didi, ¿no? También. Así que lo hemos contado en otra edición. Está en todas. Bueno, ahora nos mudamos, ¿no? De Inglaterra a Escocia, inundados de informes politizados sobre esta ley, ¿no? ¿Te acordás que la edición anterior la teníamos a J.K. Rowling, la autora de Harry Potter? Permitíme recomendar un video donde lo amplié con Martín Sikerts, del canal 1090 Ideas, publicado hace poco. Y también contamos de los nuevos famosos que están en contra de Israel y de Shakira en un giro contra el feminismo. Video recomendado para quien lo quiera ver estará al final de este. Adelante, Nico. Fíjate, dice según la nueva legislación que pena los delitos de odio. Cualquier persona, ¿no? Que sea considerado abusiva verbalmente en persona o en línea con una persona trans, incluido insultarla, podría recibir una pena de prisión de hasta siete años. ¿Y qué es lo que pasó? Lo que había previsto la policía de Escocia antes de la sanción de la ley. Que esto se iba a llenar de falsas denuncias y demás. No solo de eso, que será que es considerado agresión decirle a alguien por el nombre que tenía cuando lo conociste, ¿no? Y antes de que se cambie el nombre y la identidad, o decirle a una persona, identificarla con su sexo biológico también es un delito por el cual puedes ir preso siete años. Te das cuenta de cómo está el mundo. Así es. Bueno, ¿qué pasó? Se llenó de reportes, de denuncias, de más, la policía no da basto y ha complicado muchísimo el funcionamiento de la seguridad en ese país. Pasando a España, tenemos la visita fugaz del rey Felipe a la reina Sofía en el hospital sin la presencia de la reina Leticia. Tantos escándalos últimamente con doña Leticia. La reina Leticia y no se sabe si las princesas son las princesas. Recomiendo nuestro documental viral sobre Leticia. Una chica muy interesante, de adolescente tiene un video que la graban, no de adolescente, era ya la jovencita, estudiante universitaria, diciendo que le parecía una atrocidad, una vulgaridad anacrónica, esto de la nobleza y los reyes y que España tenía que ser una república y sacarse el antiguo régimen de encima y tal. Y mira por dónde capaz que lo termina consiguiendo tras convertirse en reina. Ojo, igual también una cruella débil estilo Disney, pero nada, personaje pintoresco si los hay. Me simpatiza, lo debo admitir. Video recomendado del de Leticia. Bueno, y siguiendo con la monarquía española, la periodista Susana Griso reveló el motivo por el cual el rey Juan Carlos no volverá jamás a vivir en el reino de España. ¿Cuál te imaginas que puede ser el motivo? Mirá, muchísimos. De hecho, el último hijo que le surgió no reconocido apareció misteriosamente muerto en un bar mientras tramitaba su denuncia de paternidad. También tengo un documental sobre Juan Carlos, por eso le recuerdo a nuestros amigos españoles que en patreon.com barra Nicolás Morás pueden recompensar a uno de los únicos canales que se dedica a tomarse la titánica tarea de investigar a los borbones. patreon.com barra Nicolás Morás contenido exclusivo para mecenas a partir de 5 dólares por mes o 5 euros. Nico, adelante. ¿Y también vas a agregar los links de los noticieros y nominados? También tendríamos que agregar los links de los noticieros y nominados para que tengan las fuentes de noticias que utilizamos en cada noticiero semanalmente quienes nos apoyan a partir de 10 dólares por mes. Bueno, la periodista Susana Griso que mantiene una relación cercana y cordial con el rey Juan Carlos dijo, él no va a venir a vivir a España porque fiscalmente tiene que estar fuera de España la mitad del año más un día. Dijo, ¿no? Se refiere a esta obligación de no pasar más de 183 días en España para no tributar en el país. En el momento que se superara ese máximo al rey Juan Carlos se le ha visto por la administración como un residente fiscal en España y tendría que tributar aquí por todo su patrimonio. Esto me recuerda también a los problemas con Harry, ¿no? De casarse con un estadounidense y demás. ¿Cómo les importa no pagar impuestos a estos muchachos? Estos son son los que entendieron el sistema realmente, ¿no? Pero bueno. Así es. Bueno, pasando a Latinoamérica tuvimos, bueno, esta semana el escándalo en la Embajada de México en Ecuador, ¿no? Fíjate acá, AMLO en su conferencia diaria hemos decidido llevar a Ecuador. Veamos el video. México ha sido pionero. Pionero en el diseño y en el desarrollo del derecho internacional. Eso es lo que fundamenta nuestra presentación. Y realmente las herramientas de México siempre son la razón, la ley y esa es la ruta de nuestros pasos, la guía, el derecho. Es por eso que hoy al amparo del ordenamiento jurídico internacional y sirviéndonos de la ley hemos decidido por instrucciones del señor presidente llevar a Ecuador a rendir cuentas por su flagrante transgresión a la inviolabilidad de nuestra embajada como se ve ahí abajo con esa foto así como por los ataques físicos perpetrados contra nuestros diplomáticos contra su integridad física y moral en realidad de dos, sobre todo dos funcionarios Roberto Canseco y Eva Marta Balbuena y son violaciones claras a la convención de Viena y por eso la violenta agresión es lo que nosotros estamos llevando ante la corte internacional. así que bueno ahí tenés Nico las fuertes declaraciones del gobierno mexicano ante el escándalo realmente de la de la embajada un suceso para nada habitual digamos en el mundo de la política internacional ¿no? lo que han hecho es verdad yo ahora igual voy a publicar un documental sobre este tema debemos destacar que efectivamente lo que hizo Novoa es un atropello sorprendente estuvo Laura Richardson como señaló Rubén Luengas video recomendado donde hablé con Luengas de esto el gran colega Rubén Luengas AMLO estaba avisado 48 horas antes Laura Richardson la generala del comando sur del pentágono de Estados Unidos estuvo en Ecuador dos días antes hay un tufillo muy raro detrás de este incidente y hay que decirlo México estaba protegiendo a alguien que no está contemplado en los acuerdos internacionales sobre refugiados políticos porque es alguien que tiene una sentencia firme de más de dos instancias es alguien que cometió delitos probados en juicios bastante transparentes no se le faltaron no le faltaron garantías con lo cual no es un refugiado un perseguido político Jorge Glass más allá de lo cual obviamente lo de Novoa no tiene precedentes y si hicieran eso todas las autocracias del mundo sería un desastre realmente por ejemplo Maduro le echaría mano a todos los perseguidos políticos que en este momento están refugiados en las embajadas que enojó a AMLO no tener el poder absoluto que enojó a AMLO dice pero refiriéndose más que nada al primer debate presidencial que hicieran los candidatos en las elecciones mexicanas a suceder a AMLO Claudia Sheinbaum claramente con muchísima ventaja 50% de intención de voto pero bueno un debate que se habló muchísimo de intrascendente pobres las propuestas frívolos todos acartonados todos coacheados todos guionados lamentable lamentable Mind es bueno una cosa verdaderamente estrafalaria o sea no podía decir una sola propuesta parecía mi ley en el debate cuando Massa le pasó el trapo por encima Xochitl que mostraba infografías porque no tenía no podía articular bien sus palabras y Xochitl y perdón y Sheinbaum repitiendo de manera monocordia y de memoria como buena tecnócrata que es como buena académica parasitaria que nunca produjo nada en el sector privado todo lo que aprendió no lo que estudió antes de rendir el examen final pero realmente un debate deplorable dentro de unas elecciones extraordinariamente interesantes vamos a hacer una gran apuesta Nico con nuestro público mexicano vamos a lanzar el documental más completo que se haya hecho sobre López Obrador su perversa vida y su perverso gobierno sobre lo que es Sheinbaum que va a ser el fin de lo poco que queda de libertad en México de manera definitiva la consagración del proyecto globalista como en ningún otro lugar y va a arrastrar a toda América Latina detrás de México y México se va a convertir al fin en lo que quiso y no pudo AMLO que es el líder regional en la cabeza del ratón y al mismo tiempo la cola del león de una unión norteamericana de una integración norteamericana con las características de la unión europea que es lo que se está pensando para los próximos años donde por supuesto México va a ser esclavo de Estados Unidos y esclavista de Centroamérica algo que ya han estado ensayando con la política sanguinaria de López Obrador con los inmigrantes hondureños y guatemaltecos haciéndole el trabajo sucio primero a Trump y luego a Biden pero bueno vamos a hacer el documental de Sheinbaum y vamos a hacer también el documental de Xochitl porque no deja de ser otra excentricidad la candidata de la derecha entre comillas que es indigenista feminista de origen trotskista es impresionante la verdad es impresionante como no representan a nadie no representan los valores del pueblo mexicano que es tan de hecho tan diverso y tan prolífico no representan a nadie ni Xochitl representa a la oposición a AMLO ni Sheinbaum siquiera representa a la base de votantes de Morena así que es increíble son dos mujeres elegidas por el Jet Set y el Poder Global directamente a dedo Nico bueno después se realizó esto el encuentro de la conferencia episcopal donde los medios coinciden de que fue mucho más duro para los candidatos que el propio debate inclusive peor para Sheinbaum que acá como señala la política online no la pasó bien acá los obispos fíjate dice se mostraron en sintonía con el hecho de apoyar a los sectores vulnerables pero muy enfáticos en que esa acción los programas sociales no resuelve la penetración del narco sobre diversos aspectos de la vida civil y señala que Sheinbaum con ese estilo disciplinado así lo califica evitó contrapuntos como señalar que en diversos estados la vinculación entre narcos y religiosos también está fuera de control hablando de una curiosa asociación bastante bastante duro el momento bastante polémico acá el trato de los obispos donde a Xochitl capaz que le fue un poquito mejor donde utilizó esta plataforma para nuevamente señalar las vinculaciones de Sheinbaum con la familia de Sheinbaum en los Panama Papers respecto a sociedades offshore y dinero bueno quizás mal habido evasor de impuestos digamos todo lo que sea que se esté cocinando ahí en Panamá así que bueno este momento causó más revuelo que el debate ciertamente que como dijiste fue realmente bastante monótono aburrido y previsible la ascendencia que tiene la iglesia sobre México todavía es alucinante y vos pensá que fue escenario de un suceso histórico insólito que fueron las guerras cristeras en pleno siglo XX la santa sede contra el gobierno de México y los Estados Unidos en el medio el gobierno de México en un proyecto laicista jacobino bastante autoritario pero contra un clero que era el poder oscurantista y siniestro del país y que armó su propio ejército paramilitar y que el grupo que lo instruyó que lo orquestó y que lideró la resistencia de magnates católicos llamado el Yunque tiene hasta hoy una enorme ascendencia no solo en México donde quieren crear un partido como Vox que es de su autoría Vox fue co-creado por el Yunque en España bueno no solo en México con Eduardo Berástegui que es su proyecto presidencial para las elecciones de 2030 sino también en Argentina pusieron a Villarruel como vicepresidente de Milley tienen su participación en la política de Estados Unidos ahí está Patricio Slim que es el hijo de Carlos Slim que es amigo de los Clinton que es financiista de AMLO que es íntimo de Xochitl más íntimo todavía de Brad que incluso lo fue a visitar a Slim cuando le dio un infarto y ni siquiera la familia lo podía ir a visitar en Houston, Texas pero que tiene a su hijo que es el jerifal del capitoste de la entre comillas nueva derecha hay que tener los huevos en todas las canastas y mientras tanto el líder espiritual de la progresía se anota un tanto el siempre que pueda romper con la tradición bien salvo cuando se trate de poder si se trata de poder vamos a hurgar incluso en los anales de la historia para ponernos otro título otra medallita y que por cierto se siente cómodo con eso que se cree que es el dictador espiritual de Occidente el patriarca de Occidente ese es el título que ha recuperado Bergoglio que esto ha salido publicado en la nueva edición del anuario pontificio donde se rescata esta denominación retirada por Benedicto 16 en 2006 el título de patriarca de Occidente en aquel momento había sido visto como una decisión de gran sensibilidad ecuménica bueno no es tiempo para débiles así lo debe analizar Bergoglio recuperando el título y ahora la iglesia también tuvo una noticia fuerte el Vaticano publica dignitas infinita condenando la trata la interrupción del embarazo la eutanasia la ideología de género todas como violaciones graves de la dignidad humana realmente tengo que decir que me llamó la atención acá algunos de los planteos los marcamos uno a uno fíjate la maternidad subrogada ya sabíamos lo que pensaban escribieron que viola la dignidad del niño al convertirlo en un objeto respecto a la interrupción del embarazo dice entre todos los crímenes que el hombre puede cometer contra la vida este presenta las características que lo hacen especialmente grave y deplorable supone la convicción de que un ser humano es siempre sagrado e inviolable en cualquier situación y en cada etapa de su desarrollo habló también sobre el descarte de las personas con discapacidad estas ideologías de género que las consideró mirá fíjate lo que escribieron la vida humana es un don de Dios que debe ser acogido con gratitud y puesto al servicio del bien querer disponer de sí mismo no significa otra cosa que ceder a la vieja tentación de que el ser humano se convierta en Dios este es un hueso para los católicos tradicionales le tiras un huesito fingís que seguís siendo lo que sos al fin y al cabo es la institución más antigua occidente mientras la transformación más agresiva se lleva adelante pero le tenés que dar un poquito de opio a los opositores porque si no no tienen como mantener sus propios negocios esa es la verdad te acordás que el año pasado contamos como le dio más lugar a algunos de sus opositores para tenerlos más vigilados de cerca no es ningún tonto ya si son muy incómodos les va a pasar lo que les pasa todos los que se interponen en su camino que terminan muy mal se lo pueden preguntar a Benedicto al traductor de Benedicto al secretario de Benedicto a Carlos María Vigano o a George Pell recomiendo nuestro último video sobre el Papa Francisco estoy muy recomendador Nico pero estamos publicando un montón de informes buenos así que espero que la gente entre todos los días a youtube.com barra de los liberales y haga el esfuerzo a revisarlo porque las notificaciones no le llegan a todo el mundo bueno y hablando de tirar un huesito la última nota de esta edición internacional quienes son Tarek El Aizami Samark López y Simón Serpa chavistas que fueron detenidos por el régimen de Maduro esta semana por traición a la patria y tengo que decir todos con condenas en Estados Unidos ¿no? sí quizás en el medio de tanta persecución interna bueno fíjense narcotraficantes pero Tarek El Aizami era vicepresidente y era la mano derecha de Nicolás Maduro ¿viste cómo son estos regímenes? ¿no? como Beria van a terminar como los leales de Stalin matados por el propio Stalin como su hijo incluso todo vinculado a temas de narcotráfico malversación de fondos en particular sobre la petrolera PDVSA así que bueno Nico con esta nota cerramos la edición internacional de este indominado invitados a compartir en todas sus redes y grupos invitados por supuesto a sostener nuestro trabajo periodístico cada vez más importante su esfuerzo y su aportación particular en patreon.com barra Nicolás Moraz a partir de 5 dólares mensuales contenido exclusivo para mecenas a partir de 10 directamente un reporte semanal con las noticias que utilizamos para quienes quieran profundizar sobre ellas y que tratamos semanalmente con Nico Martínez Laje 25 dólares módulos educativos de los mejores temas con una excelencia de profesores los hicimos en la Academia Libertaria ahora están disponibles para nuestros patreons y opciones por más para patrocinar en nuestro canal así que patreon.com barra Nicolás Moraz hasta la próxima nuestro trabajo depende de tu apoyo para que siga siendo posible realiza tu aporte desde tan solo 3 dólares por mes a través de patreon en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado también podés hacerlo vía bitcoin o desde la opción unirte de youtube y si estás en argentina elegí el medio de pago de tu preferencia a través de mercado pago quienes nos apoyen en patreon a partir de 5 dólares mensuales tendrán acceso a análisis entrevistas conferencias y documentales exclusivos también tenemos opciones para sponsors así que publicita con nosotros a través de patreon.com barra Nicolás Moraz de la